¡Hola Sagitario! Bienvenidos al canal y vamos a empezar con su lectura para esta siguiente semana Recuerden que esta semana estamos atravesando por una importante luna llena que está cayendo en otro signo de fuego que es Leo así que igual también los van a sentir ustedes profundamente, potentemente Sagitario sobre todo si es que estos últimos días se han estado sintiendo digamos bastante malhumorados por así decir, como que hay algo que les incomoda, como que hay algo que les puede estar afectando pero no sabían exactamente que estaba haciendo referencia esta energía es justamente la luna llena esta luna llena nos va a ayudar a salir de nuestra zona de confort nos va a empujar a salir de nuestra zona de confort y finalmente tomar decisiones que hemos estado postergando así que muchos finales se van a hacer presentes y esto va a conllevar eventualmente Sagitario a que hayan comienzos en sus vidas en la base se está quedando el espíritu del Bobcat que es como decir un gato salvaje por así decir y dice la vida es un misterio esto más que todo Sagitario quiere indicar que hay algo importante que hay algo digamos sorpresivo por así decir que va a ocurrir en la vida de ustedes y puede ser al finalizar la energía de esta luna llena también el espíritu del búfalo dice la abundancia del universo va a proveer para ustedes el universo Dios siempre siempre provee Sagitario por más como se vean las cosas a veces en algunos momentos no duden de que el universo siempre tiene digamos lo mejor resguardado o guardado para ustedes también y la carta número 67 que es el espíritu del lobo y dice vuelca el conocimiento en sabiduría es decir que es momento de que ustedes apliquen toda esa energía todas esas lecciones que han aprendido finalmente las van a digamos va a haber un momento en que las puedan poner en práctica porque hay algo como dije y algo importante durante esta semana sobre todo porque es una semana de luna llena muchos finales en sus vidas situaciones, máscaras que se caen de personas en su entorno incluso también Sagitario así que tengan lo presente tengan un poco de cuidado en quienes confían para contarles sus secretos sus situaciones recuerden que a pesar de que a veces algunas amistades sean de muchos muchos años no todos, todos tienen las mejores intenciones por eso vamos a ver Sagitario que es lo que está llegando que nos hablan de esta abundancia que nos hablan de finalmente poner en práctica lo que hemos aprendido y esto más que todo quiere decir de algo sorpresivo que va a llegar a sus vidas con esta luna llena se termina una etapa bastante difícil también para muchos muy bien y lo sorpresivo que está por llegar para ustedes Sagitario de verdad me encanta cuando las lecturas se sincronizan es un mensaje un mensaje, comunicación es este 8 de bastos y miren que de todos los bastos que están alrededor de este corazón solamente uno ha dado en medio que nos habla de ese mensaje que finalmente se envía ha podido ser también de que hay alguien que ha estado con la intención de enviar mensajes pero que no lo hacía eventualmente y que ahora finalmente se atreve a hacerlo recuerden que esta luna llena nos ayuda a salir de nuestra zona de confort y a hacer situaciones a hacer cosas que hemos estado posponiendo como dije esta flecha o este basto tiene alas quiere decir que está haciendo este mensaje de cierta forma divinamente guiado y aquí está la carta del emperador la energía de Aries también presente signos de fuego Aries Leo Sagitario 6 de bastos seguimos con la energía de bastos de movimiento de pasión y miren que ustedes se están quedando en la base con la rueda de la fortuna y esto es exactamente lo que simboliza esta carta número 8 de aquí que dice la vida es un misterio ¿por qué? porque hay cosas que ocurren inesperadamente Sagitario hay cosas que están por ocurrirles a ustedes inesperadamente la vida siempre va a ser un misterio a veces no vamos a entender por qué pasan las cosas pero eventualmente aprendemos estas lecciones también reconocimiento laboral para algunos un reconocimiento importante en la carta número 8 y miren que esta carta también es la número 8 el arcano mayor de la fuerza que justamente representa a Leo y que nos habla sobre todo de esa resiliencia de esa valentía que ustedes han tenido para fortalecerse la reina de pentáculos no duden que la abundancia del universo va a proveer miren la cantidad de riquezas que está cargando esta reina de pentáculos y eso es justamente ustedes Sagitario lo que ustedes están manifestando lo que ustedes están atrayendo con su mente recuerden que mientras más agradecidos ustedes permanezcan por cualquier cosa mínima en la vida en general de verdad que el universo se va a dar cuenta de que ustedes están listos para poder recibir toda esa abundancia de una forma súbdita de una forma inexplicable muchas veces la carta de la justicia y aquí está el 4 de espadas toda esa pausa que ustedes han sentido esa situación de que ustedes pensaban de que nada se iba a arreglar de que las cosas tal vez seguían entre comillas por así decirlo estancadas simplemente era necesario Sagitario para que ustedes se den cuenta de que hay mucho más allá de lo que nosotros podemos entender de que las cosas pasan por una razón importante en nuestra vida y de que a veces es importante simplemente el confiar sin entender qué es lo que puede estar pasando sin entender incluso también si es que tal vez algo bueno ya se asoma como dije a veces las lecciones llegan a nuestra vida y son de una forma bastante dolorosa pero son necesarias para el crecimiento de ustedes para el entendimiento de ustedes y sobre todo también para que nos demos cuenta de que ya estamos listos para recibir esto en la base se queda el as de pentácolos signos de tierra presentes Tauro, Virgo y Capricornio el as de oros que más que todo les está hablando de que esto ustedes lo merecen esta oportunidad que se está acercando gracias a esa pausa que ha habido en su vida gracias a que era necesaria una evolución una transformación un entendimiento de lo que estaba pasando ahora la justicia divina se da cuenta que ya es momento para muchos de recibir ese mensaje de recibir ese reconocimiento porque han tenido el valor la constancia de de verdad creer de confiar de tener fe así que nada está digamos nada es coincidencia todo está siempre sincronizado el universo siempre está orquestando muchas situaciones a favor de ustedes Sagitario y miren que la última carta que sale es el as de bastos el as de bastos que nos habla sobre todo nuevamente de signos de fuego Aries, Leo y Sagitario pero sobre todo el as de bastos nos está hablando de una energía de reconocimiento de un nuevo comienzo de movimiento de acción de pasión de emociones que llegan a la superficie y sobre todo también que este comienzo va a llegar gracias a esta comunicación que ustedes hayan estado esperando honestamente Sagitario creo que esta lectura está recapturando la energía de muchos o que muchos han podido estar sintiendo durante el primer mes de este año pero recuerden que el año pasado ha sido un mes lleno de lecciones este año va a ser un poco la energía más suave y si es que ustedes se dan cuenta y leen alguno de los comentarios en diferentes videos aquí en el canal incluso también hay muchas personas que finalmente están obteniendo esa comunicación que tanto habían estado esperando de verdad Sagitario cuatro de bastos su lectura ha estado llena de bastos también así as de bastos ocho de bastos seis de bastos cuatro de bastos y esto es la unión espiritual que tanto habían estado esperando cuatro de bastos celebraciones de encuentros reencuentros conexiones espirituales que finalmente se da al comienzo también algunos muy bien podrían ser un contrato de vidas pasadas ese matrimonio puede ser un matrimonio espiritual puede ser simplemente simbolizar el hecho de que están destinados a estar juntos pero también algunos pueden muy bien ya estar casados con estas personas y simplemente que haya habido un momento de separación ¿sí? así que sal de tu zona de confort justamente Sagitario todo lo que estábamos diciendo en la lectura el salir de nuestra zona de confort el empezar o el tomar decisiones que habíamos estado postergando la comunicación es clave y esta es la luna nueva en Géminis y miren que Géminis nos habla de almas gemelas llamas gemelas ¿sí? la comunicación se hace presente en la lectura de ustedes Sagitario y finalmente la luna llena en Eclipse que dice los finales están al acecho las conclusiones están al acecho un capítulo importante que se termina para ustedes que finalmente los va a liberar incluso de cierta forma de algo con que ustedes hayan estado cargando ¿sí? como un peso que hayan tenido en la espalda un ciclo una etapa de estrés de preocupaciones una carta más para Sagitario por favor muy bien el mes de mayo podría ser importante para algunos de ustedes Sagitario Agosto también y finalmente el mes de Marzo sí y de aquí también muy bien aquí salieron dos signos signo de Virgo y signo de Pisces sí tómenlos si es que en caso les resuena por favor aquí salieron bastantes letras vamos a ver si es que todas caben en una sola sí está la letra R la letra Y la letra I la letra A la letra D de dado la letra H y finalmente la letra L sí tal vez resuene con algunos de ustedes todas esas letras o algunas de esas letras aquí hay una sandía y recuerden que los frutas o las los frutos o las frutas nos hablan sobre todo de una manifestación física de abundancia económica sí de una época bastante fructífera tal vez a alguien le encante la sandía también esta huella que sobre todo nos habla de una huella imborrable que ustedes han dejado en la vida de alguien sagitario que alguien ha dejado en la de ustedes también porque como les dije muchos pueden estar en una situación de conexiones de vidas pasadas almas gemelas llamas gemelas cáncer también está aquí presente con este pequeño cangrejito algunos podrían vivir cerca al mar incluso también y finalmente este corazón con una estrella en medio que nos habla de un deseo que se vuelve realidad y que para muchos tiene que ver de una forma romántica la energía también de acuario pisis presente con este dije así que sagitario qué bonita lectura honestamente espero de todo corazón que esta lectura se manifieste para cada uno de ustedes que esta comunicación los libere los libere de esa sensación de estancamiento los libere y sobre todo que les traiga entusiasmo calma paz para que se den cuenta que confiando de verdad de verdad los milagros suceden la vida como muy bien dice la carta de la base la vida es un misterio las cosas ocurren inesperadamente justo cuando nosotros menos lo esperamos así que sagitario si es que el mensaje ha resonado los invito por favor a que le den me gusta al video y también se suscriban al canal si es que desean pueden también comentar y compartir en el video por favor y recuerden para aquellos que desean una lectura privada únicamente la pueden obtener a través de mi página web emperatrizdelgirasol.com y solamente días domingo si más o menos en el momento en el que yo empiezo a subir los videos aquí a youtube es en ese momento en el que ustedes pueden adquirir una lectura ya a partir de ahora voy a empezar a darlas así que para que para aquellos que estén interesados puedan estar atentos también así que sagitario simplemente de verdad muchísimas gracias muchas muchas gracias por toda su confianza por todo su apoyo siempre semana tras semana y nos vemos muy pronto